¡Qué rico! Está todo tranquilo y oscurito. Voy a picar. Arrancarse, que aquí llegó papá. Soy el dragulón. ¡A picar! ¡No, no! ¡No me cierran la puerta! ¡Sangre! ¡Quiero sangre! ¡Ja, ja, ja! Soy el sacudo draculón. He nacido en Transilvania. Soy hermoso y sabrosón. Eres un patudo fanfarrón. Pesado y atrevido, cara dura y churpetón. No me cierren las cortinas porque igual yo voy a entrar. Por la puerta, las ventanas, las rendijas o el portón. Cierren bien por todas partes que el sacudo quiere entrar. Tiene lista la chupeta y a todos quiere apicar. ¡Te picó! ¡Te picó! ¡El sacudo draculón! ¡Te picó! ¡Te picó! ¡El sacudo draculón! ¡Te picó! ¡Te picó! ¡Te picó! ¡El sacudo draculón! He nacido en Transilvania, he vivido entre los ricos. En la alcoba de los reyes y en la casa de los cuicos. He picado a los pulentos desde Rambo hasta Nerón. Tengo más de dos mil años, pero nadie me atrapó. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sangre! ¡Quiero sangre! Apague el enchufe eléctrico, de nada sirve. Lo polvito mágico es el spray. ¡Soy el draculón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Soy el sangudo draculón. He nacido en Transilvania, soy hermoso y sabrosón. Eres un partudo fanfarón, pesado y atrevido, cara dura y chupetón. No me cierren las cortinas porque igual yo voy a entrar. Por la puerta, las ventanas, las rendijas o el portón. Cierren bien toda la casa a dormirse tapaditos y a cuidarse del mal hulo que no pique tu cuerpito. Te picó, te picó, el sangudo draculón. Te picó, te picó, el sangudo draculón. He nacido en Transilvania, he vivido entre los ricos, en la alcoba de los reyes y en la casa de los cuinos. He picado a los pulentos desde Rampo hasta Nerón. Tengo más de dos mil años, pero nadie me atrapó. Te picó, te picó, te picó, el sangudo draculón. Te picó, te picó, te picó, el sangudo draculón. ¡Para, para, para, para! ¡No! ¡No! Muchachos, defiendan a su jefe. Atrapen a Don Gualo para picarlo. ¡Ay! Yo estoy mal, pero me voy a recuperar. ¡Ay, que me dolió! ¡Ay, que me dolió!